a nuestros socios, a nuestros usuarios y a todo el pueblo en general que en estos momentos están mirando los diferentes canales. Quiero dar la bienvenida también a nuestro gerente, a todos los directivos de la cooperativa Comayo, al señor su gobernador, Chichín Quesada, a nuestro coordinador de la cumbre del agua, el ingeniero Freddy Rivero y a los personeros también de su gobernación. A ustedes, queridos jóvenes de la prensa, muchísimas gracias por acudir a esta invitación que le hizo su cooperativa Comayo. Esta es una reunión informativa, ya que por intermedio de ustedes es el mejor nexo para comunicar a la población todo lo que su cooperativa Comayo viene trabajando en coordinación con las diferentes autoridades. Voy a hacer un poco de antecedentes para que todos los vivientes ocesanos recuerden la grave crisis que nosotros pasamos por la sequía, pero tremenda, que tuvimos no solamente al nivel local, sino nacional y mundial, si queremos llamarlo así, porque el problema de agua no es solamente en San José de Chiquitos, en todos lados. Entonces, pese a esta grave crisis en la que estuvimos viviendo los ocesanos y que las quejas de toda la población, hasta de nosotros, por la escasez de agua en el pueblo, llevó a tener una gran reunión con diferentes matices, por supuesto, pero siempre soy de las personas que digo de todo hay que agarrar lo bueno. Y eso es lo que hicimos, no solamente Comayo, sino con las personas, las autoridades que se encontraban en esta reunión y de esa reunión salió un comité del agua, que a la presidencia viene por supuesto Comayo y todas las autoridades están involucradas en este comité impulsor del agua. A la cabeza de nuestro coordinador, el ingeniero Freddy Rivero, que agradecemos realmente porque él tiene unos conocimientos muy grandes y sobre todo los nexos a los cuales nosotros nos hemos referido. Quiero decirles, tal vez, la población o el resto de gente que conforma este comité impulsor del agua, nos vino la pandemia, pero nosotros igualito hemos seguido trabajando, tocando diferentes puertas, porque el problema de agua no es solamente de Comayo, es de todo el pueblo josezano y sobre todo las autoridades que en este momento se encuentran ejerciendo una función debemos de tirar el carro para el mismo lado. Entonces es así que empezamos a hacer las gestiones correspondientes y el primer lugar donde nosotros visitamos fue la gobernación, en lo cual fuimos recibidos, pero con todo el respeto que merece la gente que va de las provincias o de los pueblos y tuvimos una reunión inmediata con el gobernador. Yo estaba en Santa Cruz por cosas familiares y le hablo a la asambleísta Susana Vaca, que estábamos, pero atravesando un problema sumamente duro por el problema del agua. Ella hace el enlace con el gobernador y dice, para mañana a las 12 del día el gobernador nos va a estar recibiendo. Le hablo al gerente que se encontraba aquí, véngase por favor que tenemos una reunión de emergencia. Y le planteamos al gobernador hacer que las gestiones que estábamos haciendo a corto, mediano y largo plazo. Es así que la buena voluntad del gobernador, tuvimos la respuesta inmediata de las gestiones a corto plazo, lo cual nos perforó. Nosotros hemos estado hablando con el gobernador y en tres días ya ustedes también fueron testigos que las maquinarias se encontraban en San José de Chiquito. Nos atrasamos un poco en la perforación por cuestiones de hacer los convenios que siempre hay que hacer con el gobierno municipal y departamental. Pero ahí están, tenemos los tres pozos perforados, los tres están en funcionamiento, de lo cual tuvimos el sumo cuidado de hacer el encamisado total de los pozos para no tener problemas de anteriores pozos que se han hecho que se tengan que desmoronar. Entonces, esa fue la gestión a corto plazo que tuvimos y prueba de ello es que todos ustedes son testigos de que por lo menos se ha paleado un poco el problema de agua en la población. No es la solución definitiva, pero estamos avanzando. Y es ahí también que hemos tenido la colaboración y agradecemos al subgobernador que es una de las piezas importantes y fundamentales porque son los que nuestros lazos que nos tienen que ayudar a nuestra población. Yo solamente voy a mencionar que también en la gobernación, ya tenemos una asignación presupuestaria en el POA de la gobernación de 700 mil bolivianos para el proyecto de agua de San José, pero el señor subgobernador es el que le va a dar la explicación más clara, más larga, más concisa de cómo llegamos a conseguir esto. Es para que vea la población josesana que nosotros hemos venido tocando puertas, no nos hemos sentado, no nos hemos quedado quietos, con el ingeniero Pingo que nos ha estado acompañando. Hemos ido a la EMI, a la cual agradecemos al coronel Aldo Viruez, que fue otro de los enlaces también que tuvimos para la reunión en la EMI, en lo cual quedamos sorprendidos con toda la buena voluntad de los señores allá de colaborar al pueblo josesano, porque lo vuelvo a repetir, no es a Comayo, es al pueblo josesano. Ahí también hemos tenido ya las reuniones con la FCBC, con Sabia, a la cual el ingeniero Freddy también pertenece. Entonces, querido pueblo josesano, quiero que ustedes sepan que tenemos un gran avance, este comité del agua no ha quedado quieto y queremos llegar al final, que es terminar con el proyecto sobre la gran cumbre del agua, donde vamos a involucrar no solamente a las autoridades locales, sino departamentales y nacionales, porque ya ahí se juega un monto de dinero mucho más elevado, pero queremos, queremos y estamos mirando a futuro para que de una vez se acabe este problema en el que nosotros tenemos que estar perforando cada año dos pozos para solucionar el problema de agua momentáneo. Pero también esto acarrea un grupo de apóstoles de la energía eléctrica. Para Comayo, porque si ustedes se dan cuenta, queridos socios y usuarios de la cooperativa, las tarifas vienen por más de 10 años congeladas. No se ha podido subir la tarifa del cobro de agua, porque venimos atravesando por la pandemia, por la sequía, por los incendios. Entonces tampoco podemos ir en contra de nuestros mismos socios y usuarios. Es por eso que venimos apretando los recursos, invirtiéndolos bien para que no falte el agua en San José. La prensa es testigo del gran trabajo que nosotros hemos hecho para hacer tomas de largas distancias, para llevar y traer el agua a las casas, a las viviendas o se sana, porque eso es lo que nos interesa. Que el agua nos caiga en el grifo, pero no sabemos qué hay atrás. Yo valoro el gran trabajo de nuestro licenciado gerente, porque ustedes también lo han visto hasta tarde de la noche haciendo las instalaciones de la bomba, trabajando. Yo ahí con la jefe de recursos humanos, con todo el personal de Comayo, trabajando hasta altas horas de la noche, para por lo menos palear este gran problema en el que nosotros venimos pasando. Entonces yo voy a ceder la palabra a nuestro gerente para que haga una explicación más técnica. Yo hago este antecedente para que el pueblo jocesano conozca, que ustedes nos eligieron a nosotros para que trabajemos por el pueblo, y creo, creo que así lo estamos haciendo. Ya son ustedes los que van a juzgar o van a ver, están haciendo o no están haciendo. Por ejemplo, con toda razón, no vamos a dar contentos a toda la gente, pero quiero que sepan que sacrificamos la familia, sacrificamos el horario de trabajo para brindar un buen servicio a la población. Entonces, señor gerente, por favor, le pido que haga una explicación técnica o de lo que corresponda a la prensa para que sigamos avanzando. Muchísimas gracias, presidenta. De igual manera, hacer intensivo los saludos a todos los presentes, en especial a la población jocesana. Como bien me indica, hoy estamos formando parte de lo que se ha denominado el Comité Impulsor del Agua, lo que por supuesto tiene que derivar en una gran cumbre que dé una solución definitiva al problema del agua en San José de Chiquito. Considerando que el sistema de agua que tenemos actualmente está conformado por un sistema mixto, ¿qué quiere decir? De que viene con agua del sueto en un porcentaje del 30% y de agua del subsuelo, de pozos perturados, con un porcentaje importantísimo, vital del 70%. Los datos técnicos y los estudios nos han enseñado, nos han mostrado y nos han recomendado de que por año, dado el consumo que se viene registrando en San José de Chiquito y de manera adversa la baja producción de los pozos, producto de deportaciones, producto de tala de árboles, de incendios, disminuye el caudal. Entonces son pozos los que nosotros debemos de perforar por año para tener una producción estable que supere la demanda y no vaya a fallar el sistema de agua. Es un desafío bastante fuerte. Sabemos que San José, en tema hídrico, es la menos favorecida, es la que tiene mayores desventajas, puesto que la única vertiente natural que tenemos está aquí cerquita a 4 kilómetros que se llama Suto y no tenemos fuentes importantes de aguas, ríos o represas como lo tienen muchos municipios. Aún así, pese a todas estas adversidades, hemos podido nosotros superar momentos muy difíciles y sobre todo hemos sabido organizarnos tal como lo estamos haciendo ahora y nos encontramos en una posibilidad muy importante de dar ya resultados, de dar buenas noticias. Dentro de este comité impulsor del agua, se ha venido trabajando en una agenda que considera, como lo decía la Presidenta, metas a corto, a mediano y largo plazo. Yo quisiera hablar un poquito de lo que ya se ha conseguido hasta el día de hoy. A corto plazo nos propusimos que de manera inmediata se vaya percurando el esfuerzo para la captación de agua y sumar a los actuados. La situación se dio, por supuesto que se dio, fue una participación de muchos actores. Agradecer también las gestiones realizadas por nuestro subgobernador, agradecer las gestiones por todas las personas que formaron parte de esto y hacer posible que el día de hoy estos tres pozos se encuentren en total operación sumando caudales a la actual producción. ¿Dónde están los pozos? Pues el primero que se percorró está en el barrio 8 de diciembre, está el pozo Naporte, el segundo en el barrio Villapátima y el tercero se encuentra en el barrio San Miguel. Los tres pozos, como lo indicaba, se encuentran en operación y sumando caudales. De manera paralela, dentro de las gestiones del mismo comité del que hoy formamos parte, se vio también en mejorar el sistema de agua, en tema de ampliaciones del sistema en lugares donde era muy crítico. Se consiguió de la misma forma. Asimismo, se ha trabajado para hacer representaciones en algunos lugares para que nos puedan colaborar con estudios para el tema de acuíferos subterráneos. Lo citaba la Presidenta hace un momento, el acercamiento que se tuvo con la Escuela Militar de Ingeniería, en la EMI, y las gestiones realizadas por la FCBC también, por la Policía Sabia. Entonces, ha sido un avance muy importante que tenemos hasta la fecha, con datos muy prometedores. Y bueno, esto no se para en ningún momento aquí. Como desafío, tenemos para esta gestión la preparación de nuevos pozos mientras se concluye, mientras se labore y mientras se hace la realidad y un proyecto mayor que nos dé tranquilidad a 50 años. Sabemos que ese proyecto no lo van a ejecutar en 6 meses, en 8 meses, en un año. Un proyecto de gran envergadura, por supuesto, va a demandar tiempo para su planificación y posteriormente para su ejecución. Mientras eso pasa, nosotros no debemos cruzarnos de brazos y esperar que las crisis nos alcancen. Entonces, tenemos que tomar las medidas y echar mano a lo que tenemos al alcance de manera inmediata que seguir haciendo uso del acuípero subterráneo. Para ello, nosotros, el año pasado, en la planificación que se hizo con el municipio, solicitamos que se incluya al OAM municipal también unos recursos que nos permitan garantizar contraparte para la percoración de nuevos pozos. Estamos a la espera de certificar si los mismos fueron inscritos. Aún así, la cooperativa, justamente con el Comité Impulsor, no se está quedando de brazos cruzados y ya también está tomando acciones para tomar medidas preventivas para que puedan evitar un posible desabastecimiento de aguas a la población. Esto es un trabajo que se viene haciendo arduamente, un trabajo que lo viene encabezando, por supuesto, la cooperativa, a través de su directorio, del personal técnico, de todos quienes conformamos y sobre todo con la importantísima ayuda de todas aquellas personas que conforman hoy este Comité Impulsor del Agua, que no es otra cosa que la institucionalidad procesada conformada que va a permitir en representación de todas las familias tocar puertas en la gobernación, tocar puertas en el gobierno, tocar puertas donde corresponda tocar. Siempre bajo el lema de que el agua no tiene un color político, de que el agua no tiene pasiones. Entonces, con ese mismo fundamento es que hoy se están dando resultados muy importantes, para lo cual yo quisiera pedirle a nuestro subgobernador, por favor, si nos pueda informar sobre esta gran noticia para la población que se sana al día. La voluntad de la Secretaría de Desarrollo Económico y el equipo de la gobernación en sí, es que se da que podamos incluir dentro de este POA un presupuesto para comenzar con el proyecto hidráulico de San José de Chiquito, con un monto ya certificado, que nos lo ha certificado cabalmente el Secretario de Hacienda, con un monto de 700.000 bolivianos aprobados para el inicio del proyecto. Entonces, esto es un puntapié inicial dentro del tan anhelado proceso que queremos darle a San José para tratar de paliar el tema recurrente del agua. Como lo decía el gerente, para nosotros el agua no tiene color político, el agua es un servicio básico, un servicio vital. Entonces, la funcionalidad nuestra es trabajar y hacer gestión por todos y para todos, sin importar un tema de color político. Aquí no lo hacemos porque sea la presidenta, porque sea el gerente o porque sea su gobernador, lo hacemos porque la población lo necesita de esa manera. Y es por eso que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando. En los actores va a estar el gobierno municipal, que tiene que estar en esta parte, coayudante, para formar el equipo y hacer este proyecto. Porque como lo decía la presidenta, tenemos que trabajar y tironear el carro todos juntos para el mismo lado, porque el beneficio no va a ser para dos y tres, va a ser para toda la población. Entonces, presidenta, nuevamente, como ya lo habíamos hecho en las reuniones anteriores que hemos tenido, ya tenemos la certificación de la inscripción del presupuesto de 700.000 bolivianos con el nombre de Proyecto Hidráulico para San José de Chiquito. Nosotros buscaremos en conjunto con todos los actores, aquí tenemos que incluir a todos los actores, para que tratemos de darle el mejor uso a este recurso, porque es el puntapié inicial. Con esto tenemos que comenzar el proyecto de tratar de dar solución al agua de San José de Chiquito. Entonces, aplaudo todas las gestiones realizadas por cada uno de ustedes, de nosotros, del equipo, de todas las personas involucradas en este sentido. Y es por eso que, a partir de hoy día, y bajo la coordinación del ingeniero Freddy Rivero, con esta Cumbre del Agua tenemos que darle un direccionamiento ya a estos recursos. La voluntad para trabajar con el pueblo, con todos los actores sociales, está, porque el beneficio tiene que ser netamente para y por los jocesanos, en este sentido. Nosotros, con esto le vamos a entregar, Presidenta, la certificación que hemos hecho de la Secretaría de Hacienda, donde nos certifica el monto ya inscrito en la partida del CIGEP, que es un programa que pueden ver todo el mundo. Dentro de eso, también, en las reuniones que hemos coordinado con la Cooperativa de Agua en Santa Cruz, hemos preparado unas mesas técnicas que tenemos que hacer en San José de Chiquito, con el equipo técnico de la gobernación, que se va a desplazar hasta el municipio, donde también tenemos que congregar a los demás actores. Entonces, vamos a hacer que nos den la fecha exacta para que coordinemos el tema de las mesas técnicas con el municipio, con Comayo, con Control Social, con todos los actores, tienen que estar involucrados para que el proyecto se lleve a cabo de la mejor manera. Ese es un resultado que hemos sacado totalmente positivo. La predisposición, como lo decía la Presidenta, de nuestro... y el equipo de la gobernación está para que nosotros tratemos de darle solución a este tema del agua. Entonces, próximamente, y de acuerdo a la coordinación que ya llevamos, vamos a hacerle llegar la fecha de cuándo vamos a realizar esas mesas técnicas para ver los puntos más específicos o dónde es el mejor caudal de agua para darle ya un rumbo a este tema del proyecto y comenzar a tratar de ejecutar este proyecto para que lo tengamos listo una vez que se pueda para un financiador. Muy bien. Gracias, señor subvencionador. Ahí está. Ahí está la certificación, lo hemos resaltado. Están los 700.000 bolivianos. No, está bien, está bien. Está bien. Ahí está. Está como proyecto de recursos hidráulicos, conjunto hidráulico para San José de Chiquito. Con mucho gusto y además es un placer el poder contribuir en acciones y actividades que tienen que ver con soluciones prioritarias para los Ocesanos. Al fin y al cabo, pues somos Ocesanos. Y en ese sentido nos comprometemos a través de las instituciones con las cuales trabajamos y tenemos las conexiones necesarias que se requieran, como es el caso de Sabia, la institución que yo trabajo, nuestros colegas de FCBC y tantos otros que pueden también ser convocados para unirse a esto que viene a continuación. Ellos han mencionado que existen metas de corto, mediano y largo plazo. No voy a ahondar en ellas, pero es bueno que ustedes sepan que desde la cumbre del agua, noviembre de 2019, si la memoria no me engaña, hemos venido trabajando y lo primero que hicimos fue sentarnos a hacer una planificación de trabajo de este Comité Impulsor de la Agua. Una de esas metas, como son las perforaciones de pozos actuales 2021 y las 2022 y las que vengan a continuación, ameritan gestiones del Comité Impulsor. Decía el gerente hace un momento que bien sería que la cooperativa, ante este desnivel de oferta y demanda de agua, podamos perforar dos pozos cada año. Fíjense ustedes la necesidad imperiosa con que esa demanda de agua que requiere la población urbana, porque conviene una serie de factores. Uno de ellos es el aumento poblacional y el otro, obviamente, es que hay un impacto de cambio climático en el mundo entero. Y San José no es la excepción. Basta con ver imágenes de la corriente del subtó de hace 10 años de hace 10 años atrás a lo que es ahora. Y lo mismo ocurre en el subsuelo, en los acuíferos. Él mencionaba que un 70% son de pozos. El agua que sale del grifo y que usted toma, estimado José Sano, estimada José Sana, el 70% viene de perforaciones de pozos profundos. El resto viene de la quebrada del subtó. Pero perforar siempre es mucho más caro que aprovechar aguas superficiales, ¿verdad? Y eso compromete recursos de la cooperativa, que son recursos suyos, son recursos nuestros, que salen de nuestro bolsillo, ¿no es cierto? Porque nosotros pagamos una determinada tarifa. Y salen también del municipio, que igual son recursos de la población José Sano. En la medida que tengamos la habilidad y el juego de cuerpos, si cabe el término, para que los recursos sean optimizados en el tema de provisión de agua, siempre bienvenidos serán. Ese aspecto lo colocamos con la necesidad de que los pozos que se han perforado en San José de Chiquito, 13, en este caso 16 pozos que están conectados y administrados por Comayo a la red pública, pero también otra cantidad de pozos que son privados. Y no existe una normativa que pueda definir una licencia de perforación, que le autorice la perforación de un pozo. Porque si no, vamos a estar perforando donde cada uno le parezca. Y eso no es lo correcto. Porque si yo perforo un pozo en Cuenca Alta y usted tiene un pozo en Cuenca Baja, yo le voy a afectar la provisión de su pozo y tal vez se le seque. Hay que ordenar la casa. Y ordenar la casa es con norma. Por lo tanto, una de las prioridades en estas planificaciones son las de generar normativas que se le van a presentar al municipio. Hay que generar una ley de agua. Hemos conversado con el gobierno municipal en los dos estados, en el Ejecutivo y también en el Legislativo, primeramente con el Legislativo, porque tiene que desigilar y obviamente tiene que aprobar una normativa de esa naturaleza. Esperemos que en el transcurso de estos meses vamos a trabajar en conjunto. Y esa será una de las mesas que vamos a conformar y hemos convenido conformar también con la gobernación. La delegación que se trasladó hasta Santa Cruz hace pocos días definió ya algunas acciones, las ha mencionado el subgobernador. Hay mesas de trabajo que teóricamente en la segunda quincena del presente mes estaríamos ya comenzando a trabajar aquí en San José. Mesas técnicas que tendrán que ver con aguas superficiales, otra mesa técnica que tendrá que ver con acuíferos subterráneos y otra mesa que va a tener que trabajar en normativas y legislaciones. Debemos acompañar todo un paquete. Como ven, es un trabajo de equipo. Ahí vamos a convocar, por ejemplo, en las mesas de aguas superficiales, obviamente a FCDC, que tiene su experiencia, la gobernación en la mesa de acuíferos subterráneos, la Escuela Militar de Ingeniería y también la gobernación, las asesorías legales en las otras mesas de legislación. Hay un trabajo de equipo que debe ser ejecutado. Otra de las cosas que quisiera resaltar es el hecho de que cuando uno busca financiamiento debe tocar puertas. Y esas puertas se abren en la medida que uno va expresando su voz, su requerimiento. La gobernación nos ha agarrado el guante y nos ha dicho, ¿saben qué? Hay esta asignación de 700.000. 700.000 bolivianos para la elaboración de un proyecto de prefactibilidad y nos proponemos que sea diseño final del aprovechamiento del recurso agua superficial. ¿Dónde ha de ser esto? Ya hay una propuesta macro de posibilidades que tendrá que decidirse en las mesas de trabajo con especialistas hidrólogos que tendrán que participar de esas mesas de trabajo. Si ese proyecto de prefactibilidad ha de ser de elaboración propia del equipo técnico o se contratará a una consultoría, eso lo decidirá la mesa de trabajo. Pero quiero advertirles algo. De repente los 700.000 no sean suficientes y tengamos entonces que requerir los aportes de contraparte, ya sean de la propia gobernación en un aumento presupuestario o del municipio con su contraparte, que obviamente formará parte de esta comisión, que de hecho la conforma. Hay un trabajo de largo aliento, no será del día a la noche. La elaboración de un proyecto de esa naturaleza lleva su tiempo. Y una vez ejecutado y una vez elaborado el proyecto de prefactibilidad hay que pasar a la última etapa, que es la de largo plazo. Y esa de largo plazo define cuánto va a costar la ejecución de ese represamiento, por decirle algo, si se define un represamiento. Vamos a suponer que el represamiento sea, y voy aquí a decir un local en forma aleatoria, de los 5 o 6 que se han identificado, sea por ejemplo el río Quimome. El río Quimome, que tiene una corriente más perentoria en los 12 meses del año, está de alguna u otra manera corriendo post-lluvias debido al gran trabajo natural que tienen los bañados de soso, que nos brindan ese servicio ambiental de tener un agua filtrada naturalmente. Ustedes ven el agua del río Quimome. El río Quimome, lo que conocemos, y obviamente todos lo conocemos, el agua del río Quimome es un agua de color palo pero clara, ¿no es cierto? Eso le da a usted la garantía de que hay un agua que con muy poca adecuación puede ser consumida por el ser humano, en este caso el procesado. Ese proyecto de prefactibilidad, estoy mencionando apenas un ejemplo, necesita ser concluido y ese proyecto nos dirá, ¿sabe qué? Su ejecución cuesta, por decirle, 5 o 7 millones de dólares. Experiencias en otras provincias las hay y más o menos esos son los montos que se manejan. Ahí está San Ignacio y Velasco con un proyecto de prefactibilidad desarrollado para su Guapomo 2 que está en su ejecución, también le costó algo así como 700, 750 mil bolivianos, el proyecto de elaboración, este que ahora nosotros estamos queriendo comenzar a hacer. Y su ejecución presentada al Ministerio de Medio Ambiente está en torno de 7 millones y medio. ¿Cómo les estará yendo a los financianos? No lo sé, habrá que preguntarles. Pero ese es el camino por el cual nosotros vamos a andar. En ese momento obviamente requeriremos la gestión de nuestros asambleístas en la Asamblea Nacional para poder gestionar estos recursos en el momento que le presentemos al Ministerio el proyecto de prefactibilidad a diseño final. Ese es el camino. Yo mencionaba hace un momento, y con esto quiero concluir, el río Quimome. Ustedes están muy bien enterados y seguramente lo seguirán escuchando y viendo toda esta discusión que se ha generado a través de la construcción de un puente en el río Parapetí. Los pros y los contras, las investigaciones que se den tanto por Gobernación, tanto por Ministerio de Medio Ambiente, las iremos conociendo en la medida que se vayan informando. En esta reunión le hemos pedido al equipo de la Gobernación, todos los que hemos asistido, que este comité impulsor y la población jocesana sea una de las primeras en ser informadas de ello. ¿Y saben por qué? Porque la cuenca del río Parapetí se convierte en el río Quimome. Y el río Quimome y la cuenca del Parapetí también comprende la quebrada del Sustó y también comprende la luna Concepción. En otras palabras, la primera población que sufre los impactos de lo que ocurra en el Isoso es San José de Chiquitos y nos pone en verdadera tela de juicio y en una gran amenaza y un gran riesgo en la provisión de nuestros recursos hídricos superficiales y también los recursos hídricos subterráneos. ¿Es fácil perforar en el Isoso? Claro que sí, pues. Hay en este momento algo así como 18 pozos perforados y pretenden perforar hasta 100. ¿Cómo no van a encontrar agua? Pues si es la esponja retentora del sistema hídrico, los bañados de Isoso. Es un sitio ranzal, es un humedal. Les decimos a los jocesanos que debemos estar atentos. Las instancias cívicas deben apropiarse de este requerimiento y esta demanda de que las cosas que se hagan en nuestro entorno no tienen límites municipales. El agua no conoce fronteras. Todo depende de la factibilidad y la funcionalidad de un ecosistema. El agua que nos llega a nosotros depende de una cuenca y los isoseños también dependen de otra cuenca anterior que son las serranías y los ecosistemas de Chupisaca y Potosí. Por lo tanto, como ustedes ven, hay una secuencia cuando uno habla de ecosistema. Todas las acciones que nosotros hemos venido realizando hasta este momento, una gran alegría tanto para nosotros como institución y creo que yo para todo el pueblo jocesano, porque como bien decíamos desde un inicio, todas, pero todas las autoridades y personas que han querido aportar a este Comité del Agua que están involucrados con nosotros también se van a sentir contentos y orgullosos. Entonces, queremos agradecer de la reunión que se habla en estos momentos, van a disculpar ustedes, ha sido este primero de febrero que hemos estado en Santa Cruz por gestiones del señor subgobernador y ahí fue donde recibimos la gran noticia a través del subgobernador de la certificación de los 700.000 ya para que arranquemos con este proyecto. Entonces, esto es una gran alegría para el pueblo jocesano. Se la estamos lanzando a todos ustedes para que también estén contentos como estamos nosotros, no solamente Comayo, sino todo el Comité de Agua. Y bueno, seguiremos avanzando con ayuda de todas las instituciones. En días más le haremos conocer. Mediante carta lo vamos a volver a invitar, porque la pandemia pues nos ha alejado un poquito, pero nosotros hemos seguido trabajando. Agradecer a Dios que no nos hemos infectado, pese a que vamos y venimos a Santa Cruz el rato menos esperado. Entonces, Dios sobre todo en todo este proyecto que vamos trabajando y la buena voluntad de las autoridades que ahora están de la mano con Comayo para brindarle una solución definitiva del agua al pueblo jocesano. Muchísimas gracias, querida, querido agente de la prensa, porque son ustedes los portavoces de nosotros para llevar esta buena noticia al pueblo jocesano. Muchísimas gracias por asistir y a todos los presentes por acompañarnos.